Señor Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso Coración Solo de Jesús Sál тревitte ¿Qué es Dios en la audaz? 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 en... en, 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 ninguna con y estamos en donde estamos en lugar a en nadie tampoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáname con tu poder! ¡Sáname con tu poder! ¡Sáname con tu poder! ¡Ayúdame con tu poder! ¡Ayúdame con tu poder! ¡Ayúdame con tu poder! ¡Saname! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame con tu poder! ¡Ayúdame! ¡Gracias!